Ya quieren que cantes la vecindad del chavo Ahora canta la vecindad del chavo Que bonita vecindad Que bonita vecindad Que la vecindad del chavo No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad Y te toca Mi nombre es el chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Hago maldades pero sin querer que viendo Que bonita vecindad La gente está cantando con usted Que bien Están cantando contigo vía Twitter Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón El brigón de alma sucia Y el malhechor desalmado No contaban con la astucia Del chapulín colorado Chample Chample La que va a llorar soy yo No puedo creer que te estoy viendo cantar Robert no Hacía mucho que no Retaca la petaca Hacían mil años que no las cantaba Oye ahora Una seguidora en Twitter ya se desmayó Dijo ya me desmayó Ah No Retaca la petaca A ver Ah si ese Esta misma noche yo No Si Que como va Esta misma noche yo me tengo que robar Que robar A la chaparrita que me chupo conquistar Su papá no quiso darnos autorización Puso de pretexto que estoy sin colocación Ándale y retaca Ataca Ataca la petaca Ataca Ataca Que se ataca 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 tu papá Ándale y retaca Ataca Ataca la petaca Apúrate Ataca 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 No contaban con tu astucia No contaban con tu astucia No contaban con mi astucia No contaban con tu voz Con mi voz Aguardentosa Quieren que cuentes con tu voz